Hola, ¿qué tal? Les quiero hablar sobre un certificado de nacimiento emitido en el condado de Westchester. Aquí lo verán, ¿ven? Westchester County. Entonces, si ustedes tienen un certificado de nacimiento que se ve como este, que pone aquí, de hecho está aquí el sello de agua, estará firmado por Patricia June. Y Patricia June Skoba es la town clerk de Mount Pleasant y el county clerk de Westchester está certificando su firma. Entonces, el documento va de Patricia, está certificado por el condado, el county clerk, y el county clerk está certificando, el secretario está certificando al county clerk. Entonces, esa es la forma, son los tres pasos, uno, dos y tres, para obtener una postilla de un certificado de nacimiento emitido en el condado de Westchester, Nueva York. Que tengan buen día, hasta luego.